Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, venimos a comentar el nerf más tocho entre todos los que vamos a ver Y vimos el día de ayer todos los nerfeos, buceos y demás que van a venir, en este caso, para esta última temporada de este año 5 Para la gente que no haya visto ese vídeo, para la gente que no haya visto el nerf de Zofia, aunque lo voy a explicar aquí Si quieres ver todos los cambios, tendréis el vídeo abajo y la descripción, lo tendré por ahí, por si le queréis echar un vistazo Y también estará saliendo ahora mismo en pantalla, como digo, han hecho bastantes buceos, nerfeos, han hecho bastantes cambios Han metido cosas, han dejado de meter otras, ahí lo tenéis todo y como digo, la verdad que es sobre todo bastante, bastante interesante Si te gusta el R6, por supuesto Así que amigos y amigas, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal Suscribiros al canal, no sé si lo he dicho, pero es totalmente free, la verdad que me apoyáis muchísimo Así que no me entretengo más y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá Bueno, a ver, estamos en lo technical server de los servicios de prueba porque es aquí donde están todos los cambios Y hoy vengo a contaros el nerfeo, bueno, individual en este caso de Zofia, de todos los que han hecho Porque sinceramente el de Zofia me parece el más tocho y el que estoy de acuerdo que lo hagan Pero por un clip que se ha hecho famoso del competitivo de la Proliga o lo que sea, lo han quitado Que es lo que me sorprende, que ni muchísimo menos, menospreciar el partido Porque lógicamente hay gente ahí que tiene, pues bueno, mucha importancia, ¿no? En la comunidad de R6 y lógicamente a través de ese clip, ¿no? De ese partido, pues han quitado esto, aún así, estando este personaje sin tocarlo absolutamente nada Desde 2017 que fue cuando salió Para la gente que no lo sepa, en este caso lo que le han hecho a Zofia simplemente, bueno, simplemente Le han quitado el poder revivirse a sí misma cuando está injured, cuando está en el suelo Aparte, detalles más pequeños como que su habilidad, pues tiene menos alcance de impacto O tiene menos, menos impacto, por así decirlo Que ahora mismo, quita, puede quitar menos cosas de alrededor, ¿entendéis? No sé si me explico, la verdad que me explico como el orto Pero bueno, lo importante es que han quitado el revive tan famoso que ha tenido Zofia Que iba a tener Tachanka y demás, ¿no? Como bien he dicho antes, estoy súper de acuerdo que hagan esto Que quiten una cosa como ese revive porque no tiene ningún sentido que esté en el juego Dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión Pero como digo, lo que sé incluso me molesta un poco Es que es un operador de 2017 Llevas tantos años, tanto tiempo Sin hacerle ni un mismísimo nerf o un buceo Porque nadie lo ha pedido Y ahora por un partido que ni muchísimo menos estoy diciendo que Por un partido no se tengan que hacer las cosas A ver, como he dicho antes, lógicamente la gente que está viendo ese partido Y la gente que está jugando ese partido tiene Bueno, habrá alguno que tendrá muchísimo reconocimiento por la comunidad Que fue lo que pasó Y a través, bueno, a través de un clip De un partido profesional No sé si era Proliga El Sitch Invitational creo que era la Proliga, no sé Quitaron el revive de Zofia No sé cuántos años después Porque como digo, este personaje lleva desde 2017 En el juego Y nunca lo han tocado Así que en este caso vamos a meterlos a un cacer terrorista de toda la vida Vamos a comentar un poquito también Pues qué es lo que pienso Para la gente que no lo sepa En este caso no le han tocado nada del armamento Solamente han tocado su habilidad Que tenemos a día de hoy Que es la que dispara por los típicos pepos Y han eliminado completamente el revive Que en este caso iba a tener Tachanka Y menos mal que no acabaron metiendo Porque yo siempre Es que encima es como lo comenté ayer en el vídeo Que enseñar a todos los cambios y demás Yo literalmente Cuando salió Zofia Esto lo había dicho hace meses Sabéis Yo había comentado hace meses Que este personaje No era lógico Que tuviese un revive Para eso ya está Doc Para eso ya está Finca Tanto en ataque Como en defensa ¿Por qué se tiene que reanimar Un operador por sí solo? No tiene sentido ¿Entendéis? Vuelvo a repetir Para eso está Finca Para eso está Doc Tanto en ataque Como en defensa Para reanimar A los operadores Que en este caso Estén abatidos En mitad de una ronda ¿Vale? Entonces claro Es lo que tú dices Lo que tú dices A mí lo que más me Me tocó los cojones Es que fue a través De un clip Tío Sin sentido De un partido La gente Lo empezó a compartir La gente lo empezó a compartir muchísimo Se volvió viral En la comunidad inglesa En Latinoamérica También en EU Se comentó Se convirtió En un clip Como digo Hermano ¿Puedo silenciar? Gracias Vale Se convirtió en un clip Viral Y la verdad En el R6 entero Y la verdad Que a través de ahí Ya lo quitaron No sé cuántos años Después de decirlo Quiero decir No sé ¿Sabes? Nunca Nunca La cosa es que nunca Se han quejado De este personaje ¿Vale? Es normal Sofía es un personaje Bueno Pero Yo ya lo dije ¿Qué pinta este personaje? ¿Qué pinta este personaje? Con un revive Por la cara Teniendo ya una habilidad personal Quiero decir ¿Qué pinta? ¿Entendéis? Para eso en ataque Ya está finca Y para eso en defensa Ya estáis Doc Para reanimarte ¿Entendéis? Entonces claro Menos mal Que de su armamento No ha tocado nada Le han seguido dejando Esta mira 2.0 Ya sabes que bueno En su día le quitaron Esta mira 2.5 Que es la mirilla Que hemos tenido siempre Vaya Y se la quitaron ¿Vale? Eso fue el único nerf Que hemos tenido Con Sofía Por así decirlo Porque es que Si mal no recuerdo Es que nunca le han hecho Un nerf a este personaje Que es normal Yo le entiendo Que lo hagan Ningún nerf a este personaje Porque este Este personaje es perfecto ¿Entendéis? Este personaje es perfecto Igual que As Era perfecta Con sus granadas Cegadoras ¿Por qué se las quitas? No tiene sentido ¿Entendéis? Pues este personaje No tenía sentido Que tuviese una habilidad Aparte de la habilidad Que tenía De revivirse No tiene sentido Chavales Aunque vosotros penséis Diferente No tiene sentido Un operador Cada operador En el juego Tiene su habilidad personal ¿Por qué Sofía Tiene su habilidad Normal Personal Y tiene una habilidad Que se puede reanimar Aparte de la que ya tiene No tiene sentido ¿Entendéis? Como Es que literalmente Cuando salió Tachanga Lo comenté ¿Qué sentido tiene Que un personaje Tenga Un lanzagranadas Que es Impresionante Y le meta Revive No entiendo La única Implicación Era que Era por el meme ¿Entendéis? Porque es que No tiene sentido ¿Sabéis? No tiene sentido Ninguno Aunque vosotros Penséis distinto Me suda la polla Quiero decir Es que No sé Qué sentido Tiene que un personaje Aparte de su habilidad Tenga una habilidad Distinta A la De los demás De poderle animarse El solo No es que Doc También puede Pero es que Doc Es el médico De defensa Chavales Doc Es el único En defensa Que lo puede hacer Zinka Es el único En ataque Que lo debería hacer Porque es el médico Entre comillas El médico O como le llaman ellos El médico de ataque ¿Entendéis? Por cierto Me ha quedado una bebida Impresionante Bueno Si me matan Sabéis que No me puedo animar Así que eso Tío No sé Quería debatir Debatir un poquito esto Porque ha sido como Lo más polémico ¿No? Y lo que me ha parecido feo Es que después de tantos años Se quite Por un clip Que se ha hecho viral Del competitivo O de un partido profesional Pero Me suena la polla Si es de un partido profesional O no Como si es de una ranked ¿Entendéis? La gente lo empieza a compartir Se ha convertido viral Y literalmente Lo han quitado por eso ¿Entendéis? No sé Tipo Sorprendente Cuanto menos La verdad Yo cuando lo vi Me quedé flipando Os lo juro Cuando lo vi Me quedé flipando Así que Nada gente Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Un placer Como siempre Ya sabéis que con un like Una suscripción Se agradece muchísimo Hago estos vídeos Para que opinéis Para que me dejéis Vuestra opinión Abajo en los comentarios Me digáis Pablo Pues mira Pues yo pienso esto ¿Vale? Y ya está No pasa nada Ya sabéis que sin insultos Yo Leo todo Y os daré corazón A todo el mundo Que ponga una respuesta Lógica Entre comillas Y coherente Porque Una cosa que no quiero Es tener comentarios De gente gilipollas ¿Entendéis? Entonces tener comentarios De gente es un normal Eso no me gusta Tener comentarios De gente normal ¿Entendéis? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Próximamente Con más vídeos en el canal Chao Chao Gracias.